Anoche lloré soñando por tu cariño Soñaba que estaba cerca, muy junto a ti Que ya no había dolor, que todo el mundo de dicha era nuestro amor Anoche lloré soñando que tú eras mía Y lágrimas de alegría yo derramé Pero cuando desperté y vi que no era verdad Entonces vi que lloré en la realidad Si en sueños yo soy feliz, al cielo voy a pedir Que me haga morir soñando por tu querer Anoche lloré soñando por tu amor Anoche lloré soñando por tu cariño 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 Gracias.